¡Somos los Chucu Operarios! Este es Zach, el jefe del equipo. Fletch es especialista en excavaciones. A Tyne le encanta cavar túneles. Y Brewster es su aprendiz. Los Chucu Operarios siempre trabajan en equipo. Brewster está aprendiendo a ser Chucu Operario. ¡Se le da genial construir vías! ¡Escoge un nivel! ¡Aquí viene Zach! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Aquí viene Zach! ¡Sigue así! ¡Aún tienes que construir más vías! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡No pares! ¡Aún no hemos terminado! ¡Aquí viene Zach! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Aún tienes que construir más vías! ¡Buen trabajo! ¡Has ganado una estrella dorada de Chucu Operario! ¡Bienvenido al equipo de los Chucu Operarios! Los Chucu Operarios están construyendo un nuevo puente de alta velocidad. Brewster está entusiasmado. Brewster se ha levantado muy temprano. Se dirige rápidamente a las obras para despertar a todos los demás. Time también se ha despertado pronto. Está muy ocupada cavando un túnel. Solo le queda un último tramo para llegar al otro lado de la montaña. Los Chucu Operarios se ponen a trabajar. Cuando han terminado, Brewster inaugura el puente estrellando contra él una botella de aceite de la buena suerte. ¡Genial! El puente quedará terminado en un periquete. Brewster está mirando desde abajo. Cuando Pei se acerca a él, ¡le da un buen susto! Tiene muchas ganas de probar las vías de alta velocidad. ¡El puente se ha terminado! Brewster se sube a lo alto de la grúa para estrellar contra él el aceite de la suerte. ¡Uy! La grúa se ha quedado atascada. Brewster ve una junta que no está soldada. ¡Oh, no! Hay que arreglarla cuanto antes. Time está a punto de llegar al otro lado. ¡Escabar a través de la roca cuesta un montón! Vamos a ayudar a Time. Toca las flechas verdes para manejar la tuneladora. ¡No te salgas de la línea roja! ¡Uy! ¡Una roca caliente! Gira el círculo azul para enfriar la perfuradora. ¡Lo has conseguido! ¡Que roca más dura! ¡Qué roca más dura! Para romperla, toca lo más rápido que quieras. ¡La manejas a la perfección! 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 ¡La de Chucu Operario! ¡Eres un experto en excavaciones! ¡Ya casi está! ¡Buen trabajo, Time! ¡Terminado! ¡Justo a tiempo! El puente lleva el nombre de Brewster porque ha sido él quien ha salido al rescate. Un poco de aceite de la suerte y la grúa ya puede seguir trabajando. Al día siguiente, Tiny Fletch construye las paredes del túnel. ¡Después Brewster coloca los raíles! ¡Todo impecable! ¡Chachi! Más tarde, Brewster va a buscar la entrada del túnel. ¡Necesitará la ayuda de Cormac! ¡Es enorme! ¡Cormac y Brewster van lentos, pero seguros. De camino, Brewster le enseña a Cormac la canción de los Chucu Operarios. ¡El pobre Cormac se está cansando! Al tomar una curva, su vagón de carga se sale de la vía y la entrada del túnel cae rodando colina abajo. Brewster valiente corre tras él. ¡Rápido, que se escapa! Para atrapar la entrada del túnel, tienes que saltar los obstáculos. Para hacer que Brewster avance más rápido, recoge monedas a medida que avances. ¡Los obstáculos te hacen ir más despacio! ¡Los obstáculos te hacen ir más despacio! ¡Has ganado una estrella dorada de Chucu Operario! ¡A la hora de correr, eres el mejor! ¡Justo a tiempo, Brewster y Cormac atrapan la entrada del túnel! Llegan al túnel y se la entregan a los Chucu Operarios. ¡Buen trabajo! Una vez que la alcaldesa ha inaugurado el túnel, Pace la lleva a dar una vuelta por las vías de alta velocidad hasta Tootington. ¡Ayudemos a Pace a recorrer el túnel lo más rápido posible! ¡Desliza el tren con un dedo para cambiar de carril y conseguir aceleradores! ¡Muy bien! ¡Has ganado una estrella azul de Chucu Operario! ¡Ve más rápido para conseguir más estrellas! ¡Has ganado una estrella verde de Chucu Operario! ¡Si quieres ganar más estrellas, corre más rápido! ¡Has ganado una estrella roja de Chucu Operario! ¡Si quieres ganar una estrella dorada, ¡ve más rápido! ¡Has ganado una estrella dorada de Chucu Operario! ¡Has batido todo un récord! ¡Yoohoo! ¡Magnífica carrera, Pace! ¡Qué rapidez! ¡Los demás Chucueros también tienen muchas ganas de probar las vías de alta velocidad! ¡Vivan los Chucu Operarios! ¡Buenos Día! ¡Buenos Día! Amp